Las micro y pequeñas empresas en el país han venido creciendo y jugando un rol fundamental en la economía, sin embargo, la parte de la legalización es fundamental como en la parte fiscal. La parte de la legalización es fundamental, tanto en la parte fiscal como en la parte de la seguridad social. Una MIPIME que ya tiene 12, 10 trabajadores, una MIPIME que ya tiene una cantidad importante de hasta 25 trabajadores, tienen la obligación o la obligatoriedad de asegurar a sus trabajadores. Entonces, esto va a permitir que la empresa no tenga que cargar con los gastos de la salud, ¿verdad? Con los gastos de la parte que puede generar un accidente laboral, ¿verdad? Entonces, es decir, esa carga es una carga que a ellos se les multiplica en el caso de que no estén asegurados los trabajadores. Sánchez agregó que dependiendo de los rubros, así se generan los accidentes laborales y la importancia de usar los equipos de protección para evitar dichos incidentes. El rubro que genera donde están laborando, ¿verdad? Pero los accidentes, por ejemplo, de inicio o destino o de traslado hacia los centros de trabajo son donde mayormente se registran los accidentes, ¿verdad? Y los accidentes laborales, es decir, si no tienen el equipo de protección, que es básico, necesario, ¿verdad? Es decir, cuando hay que usar guantes hay que usarlo, puede decir, que te genera calor, que te genera cipo, pero hay que usar el casco de protección cuando es importante utilizarlo, ¿verdad? Los que están fuera o se mueven hacia afuera, es decir, deben de andar su chaleco con vistosidad, sobre todo cuando se trasladan en las horas de la noche, ¿verdad? O de manera muy temprana, ¿verdad? Las pymes en nuestro país, es decir, han logrado avanzar significativamente y según el Banco Central, está generando aproximadamente un crecimiento a esta fecha, es decir, ya cortando en el mes 5 de este año 23, está generando ya arriba de un 5% en su crecimiento. Noticias 12, Darlin Tellez